Gonzi, Psycho y Arcángel con el temita exclusivo Remix. Nuevo tema de estos genios que no necesitan presentación, lo van a petar y ya está. Suscríbete, dale like y comenta si te gusta este vídeo o si te ha gustado o yo qué sé. Si quieres esperarte al final del vídeo y si te gusta comentas y si no, no, pues por mí encantadísimo. Hacemos ese pacto, ¿vale? Dicho esto, vamos allá, vamos allá y sin miedo, sin enrollarnos. ¡Palante! Le he dado la vuelta al mundo buscando lo que tú me diste y mami sigo esperando que caiga del cielo, pa' mí que estoy volando. Aquí solo subimos, mami, que haces bajando, al menos que pa' bailar. Me he pegadito, estoy secando en alto y parezco medio exclusivo. Con ese calorcito, mami, lo necesitan. Tengo cara dura, baby, soy suavecito. Oye, oye, me encanta esto. Es un poco funk brasileño mezclado con jersey, ¿no? Parece. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo, sí señor, tío. Me... O sea, me recuerda mucho a... A los type beats de Jan Blake, ¿no? ¿Jan Blake? Sí. Me recuerda mucho a ese rollo, tío. Me gusta, me gusta lo que escucho. Sí señor. Me gusta, me gusta, me gusta. Hermano, hermano Arcángel Sacadón Sacadón de Arcángel Perro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Oye, qué puto hit Esto es un puto hit Esto es un puto hit Mami, ven y ponte pa' bailar Me pegadito Yo secando en alti Parezco medio exclusivo Todo ese calorcito, mami, lo necesito Aunque tenga cara dura Baby, soy suavecito Qué bien suena, bro ¿Cómo me estoy disfrutando? O sea, bueno Siempre me pasa, ¿vale? Muchos me decís Bro, exageras mucho Gente, no exagero Disfruto de la música ¿Vale? Hay gente que escucha las canciones así Completamente serios Pa' ver una videoreacción De un tío que está parado Veo a uno que se la está disfrutando Y ya está Sinceramente O sea, es lo que hay Yo me disfruto mucho la música Pero es que he visto Cada reacción de cada persona Que de verdad que es pa' fliparlo O sea, hay reacciones De gente que está seria Pero aporta cosas ¿Sabes? Y eso es muy importante Pero es que hay reacciones De gente Que deja pasar el tema entero Y no dice absolutamente nada Dice al final Pues está guapo Tal Y corta Y es como Bro Aporta algo Di cosas No sé Entretenga a la gente No entiendo No entiendo Pero bueno Oye, cositas Quien me diga que Soy un exagerado Pues Que achante Este mon Este mon Efectivamente Uy Con la bufandita del Granada No falla, Saiko Hoy no cabí con tu amiga Haceme un swap Le bajé con un hall Me lo dijo en negro Tu papá te hizo Con ganas gracias a mi suero Antes de salir Subí una foto en el espejo Y yo No sé qué voy a hacer Con todo eso Pero si viene la mano Incumplamos por supuesto Traje los condones Por si acaso Por si eso Menos mal que no se escuche No es todo lo que pienso Uy No sé tú Pero a mí me gusta hacerte Cuando camina Qué rica te ve Cuando me desfila Me pasa otra vez Te vida Eh... Automáticamente Automáticamente Se convierte En uno de los temas Más pegadizos Que he escuchado En lo que va de año Y llevamos tres meses ya, eh Cuidado ahí Desde lejos Ay sin madurez Borracho te dije Que yo te parto entre Déjate fluir Mami Por si no encontramos Traje los condones Por si acaso Dime si te acuerdas Del pasado No sé tú Pero a mí me gusta hacerte Oye Tiene también la La camiseta del Granada El Gonzi, ¿no? Sí señor Grande, papá Oye Debo decir Antes de acabar La reacción y tal Gonzi lo ha hecho Impresionante Psycho Lo ha hecho Impresionante Pero lo de Arcángel Lo de Arcángel Para mi gusto Ha sido Otro rollo Completamente diferente O sea Se lleva el tema Para mí De los tres Es el que más me ha gustado Los tres han estado espectaculares ¿Vale? Pero brutal 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 tema, tío Qué bueno, loco O sea Es No sé No sé De verdad Lo que os he dicho Lo que os he dicho Uno de los temas más pegadizos En lo que vamos de año Y Y Y es que Buah No sé Me ha encantado Me ha encantado No tengo ni palabras, tío Me ha encantado Gente Got Me ha encantado 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 Me ha encantado